Y las respuestas son de antología. En todo caso, déjeme decirle que los obispos españoles están entre los primeros que han reaccionado a la comunidad católica a la noticia del descubrimiento de la partícula de Dios. Juan Antonio Martínez, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho que a la Iglesia le viene bien, le viene como anillo al dedo, que se hable de Dios en sus justos límites, en la física y en cualquier ámbito. Pero ojo con la frase, en sus justos límites. Profesor Álvarez, ¿qué significa eso de en sus justos límites? Claro, es tratar de decir una segregación entre la ciencia y la religión, diseñada para proteger la religión más que a la ciencia. Pero me parece a mí que estos descubrimientos físicos, nosotros los teólogos y los filósofos, tenemos que prestarle mucha atención, porque pueden tener implicaciones religiosas también. Me recuerdo que con un sacerdote, Demetri, en los años 1920, dio a entender que las ecuaciones de Einstein, de relatividad, implicaban un universo finito, los físicos ateos se rieron de él. Es más, la palabra Big Bang fue formulada por Fred Hoyle, un físico ateo, que se estaba burlando de Demetri. Hoy en día el Big Bang, que sugiere que el universo es finito, es parte de la física, es decir, el modelo estándar de la física. Hace unos meses atrás, Stephen Hawking publicó un libro donde dice que el universo surge de la nada, y obviamente, si surge de la nada, no necesita a Dios. Decirte que estos descubrimientos no tienen implicaciones religiosas o filosóficas es sumamente ingenuo. Y repito, este último descubrimiento, si se puede probar, de que ese campo de energía invisible, el bosón de Higgs, puede impartir la masa o crear la materia, quizás hablando metafóricamente, las implicaciones serían tremendas, porque entonces el modelo ateísta cristiano, judeo cristiano, estaría retado, porque ese modelo presupone de que existe un Dios trascendiente fuera del universo, sin el cual el universo no podría existir. Si se puede encontrar dentro del universo la causa de su propia existencia, eso sería revolucionario y sumamente antagónico al modelo ateísta del judaísmo y del cristianismo. Pero recordemos también, profesor Daniel Álvarez, que Stephen Hawking, que es un señor muy cachondo, con un sentido del humor extraordinario, dijo, yo nunca he dicho que Dios no existe, Dios es el nombre que la gente le da a la física, dijo Stephen Hawking. Señor Monticelli, uno de sus colegas que acaba de aparecer en pantalla, dijo que si no es la partícula de Dios, mucho mejor, porque puede ser mucho más interesante. ¿Cuándo sabremos con certeza si es o no es la partícula de Dios? Sí, entenderás que yo tengo que llamarla por su nombre original. Por favor, claro. La partícula de Dios no existe y como no existe, tampoco existe la máquina de Dios. Está el LHC, están los experimentos y está lo que hipotéticamente es el bosón de Higgs. Solo para la información de los oyentes, digamos, campos que llenan el universo son todos. El campo electromagnético, del cual solamente estamos acostumbrados a escuchar, también inunda el espacio y es invisible. Y la interacción con el campo electromagnético, vía fotones, pasa todo el tiempo y estamos acostumbrados a él porque tenemos la radio y nuestra tecnología se basa en el electromagnetismo. O sea, campos que inundan, digamos, si yo prendo una lamparita, una antena en el medio de la nada, el campo se extiende hacia el infinito, se va atenuando y se extiende al infinito. Bueno, el vacío, así que no hay ningún... eso es normal, campos que, digamos, que son extendidos y que no se ven, eso es normal en la física. El campo de Higgs se parece mucho a la idea del éter en algún momento. Bueno, no, eso por ahí no quiero meterme con el éter. Pero lo que digo es, lo que estamos hablando es, el bosón de Higgs es lo que estamos buscando, ¿sí? O es una de las cosas que estamos buscando. No es ni siquiera, diría, hay otras cosas que son también muy importantes que también las estamos buscando. Y llegaremos a ellas, ¿no? Lo que encontramos, para responder a tu pregunta, si existe, muy posiblemente sí, porque el LHC está diseñado para hacer una búsqueda de esa partícula en todo el rango de energía y de masa en el cual se espera que exista si está.